El nombre Beta, Beta Splendid es la raza, sería como decir, yo no sé, son perros. Y después tenés las diferentes variedades, tenés Halmún, tenés Halmún Placar. ¿Qué es un Sian? ¿Un Beta? El Sian es el lugar donde nacieron, el lugar de origen. El Sian es el lugar donde nacieron, el lugar de origen.